Oigan, ¿habré cometido un error? ¿Debí haber estudiado física? ¿Qué hace un científico atmosférico? Bienvenidos a estas crónicas del Capitán en las que hoy vamos a tratar de resolver esta pregunta que realmente muchos nos han hecho, que yo mismo me hice cuando estaba decidiendo si estudiar ciencias ambientales o de la Tierra sólida o espaciales o ciencias atmosféricas y dije, bueno, pues ¿qué hace, no? ¿Qué hace? Y bueno, pues empezando, ¿quiénes estudian la atmósfera? Bueno, pues puede ser físico, químico, terróloga, geofísica, geógrafa y estudiar a la atmósfera desde diferentes puntos de vista y eso te haría una científica atmosférica. Entonces, bueno, el día de hoy está planeado como para que sea una mirada, ¿no? Una mirada, una vista de pájaro de qué es tantas cosas de las que puedes hacer si te dedicas a ciencias atmosféricas y lo vamos a dividir así. Puedes estudiar a la atmósfera en diferentes escalas de tiempo y espacio. Puedes estudiarla con diferentes métodos, observaciones o modelos. Puedes también estudiar cómo la atmósfera interactúa con otras cosas, con otros cuerpos, océanos, lagos, vegetación. Y también puedes estudiarla para diferentes fines, para tal vez ampliar el entendimiento de cómo funciona la atmósfera o tal vez para contribuir a que la sociedad tenga una mejor relación con los procesos que están sucediendo en la atmósfera. Entonces, sin más ni más, pues vamos a darle OK. Hablemos de escalas de espacio. O sea, la atmósfera se puede estudiar a diferentes escalas. Te puedes ir a escalas tan, pero tan, pero tan chiquitas que podrías inmiscuirte a cómo las moléculas, por ejemplo, del agua, se pegan a núcleos de condensación para poco a poco formar una nube. Esto se llama microfísica de nubes y es ampliamente estudiada porque todavía hay muchísimas cosas de las cuales todavía no sabemos, ¿no? De cómo se forma una nube y cuál es su evolución a través del tiempo y del espacio. Pero bueno, si nos vamos a escalas más grandes, también podríamos entender qué hubo con, por ejemplo, los frentes fríos. Puedes estudiar más cómo las ondas se mueven a través del planeta y ya tal vez no fijarte así en lo diminuto, sino fijarte en cómo toda esa energía, toda esa masa, recorre el planeta entero. Como, por ejemplo, las corrientes de chorro, estas corrientes fuertísimas de aire viajando a velocidades mucho más rápidas que el aire de alrededor y que, de hecho, estas corrientes hoy en día, si, por ejemplo, un avión se sube, entre comillas, se une a esta velocidad de la corriente de chorro, pues llega más rápido a su destino. Pero bueno, en términos de escalas, no solo estoy hablando de escalas de espacio, que sí puedes irte a estudiar diferentes escalas, sino también escalas de tiempo. Puedes estudiar cosas que suceden en la atmósfera, pues así es rapidísimo, ¿no? Cosas que son, bueno, va a llover hoy, no va a llover hoy, va a suceder esto tal vez en los siguientes minutos. ¿Cómo interactúa, por ejemplo, una hoja y el agua que está saliendo de esa hoja y el dióxido de carbono? ¿Cómo interactúa con el aire que está ahí, no? Y estos son procesos que suceden a escalas de minutos, horas y pocos días. Pero también te puedes ir a estudiar procesos que suceden a escalas de años, incluso miles de años. Puedes estudiar cómo se ha comportado la atmósfera durante las últimas décadas, durante el último milenio, por ejemplo, utilizando diferentes pistas. Utilizas pistas como de, por ejemplo, si en tal lugar había ciertos tipos de árboles, puedes mirar a los tipos de semillas que hay en el registro sedimentario de las rocas, a los tipos de polen que hay, por ejemplo. Y esto lo puedes unir con modelos climáticos que te pueden decir, bueno, si este modelo climático lo ponemos a correr durante dos mil años y tiene que más o menos modelar las observaciones que estamos viendo en el registro sedimentario, ¿cuáles son las posibilidades o los posibles climas que pudo haber experimentado nuestro planeta durante los últimos miles de años? Entonces, bueno, todo esto lo puedes hacer también si estudias a la atmósfera en escalas mucho más grandes de tiempo. También algo bastante chido de estudiar ciencias atmosféricas es que puedes estudiar a la atmósfera y su relación con otras cosas. Por ejemplo, cómo se relaciona la atmósfera y el océano. O sea, para entender la formación de huracanes tienes que entender cómo la energía de la superficie del océano le transmite energía a la atmósfera y estas energías, cómo se transforman en lo que conocemos como un huracán. También, por ejemplo, cómo las plantas se relacionan con la atmósfera. También podemos tratar de entender cómo la atmósfera interactúa con la radiación, por ejemplo. Estábamos hablando de los métodos. ¿Cómo vamos a estudiar a la atmósfera? Pues digo, yo considero que hay dos grandes métodos. El primero es a través de observarla y el segundo es a través de modelarla. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Observarla es realmente monitorear el estado de la atmósfera y tratar de entenderla, darle una explicación física y ponerla en contexto con el resto de la atmósfera de nuestro planeta. En una estación meteorológica o en uno de estos observatorios lo que haces es medir presión atmosférica. O sea, usualmente con un barómetro. Un barómetro de mercurio, o sea, mide cuánta presión, cuánto aire hay encima de ti. También, pues claro, temperatura, temperatura de bulbo húmedo. O sea, que básicamente es que al termómetro le metes un algodoncito con agua y básicamente eso te puede decir esa junto con la temperatura de bulbo seco. Te pueden decir, por ejemplo, cuánto tendría que bajar la temperatura para que lloviera. También, ¿qué otra cosa? Bueno, todo eso ya hay instrumentos, ¿no? Que se pueden medir, se pueden bajar automáticamente y pues de ahí mandar a la red global de observaciones atmosféricas porque eso tiene la atmósfera que solo en su conjunto o con observaciones puntuales se vuelven mucho más poderosas si las juntas con más personas, ¿no? O con más observaciones alrededor del mundo. Pero pues hay cosas que no puedes automatizar del todo. Cobertura de nubes que hay en el cielo. Un octavo está cubierto de nubes o tal vez tres octavos están cubiertos de nubes. Así tú tienes que echarle ojo de buen cuberojo de buen observador que onda con el cielo. También visibilidad, o sea, ¿qué tan lejos puedes ver? Es un arte, la neta. Porque, o sea, tú te subes, por lo general está en un punto pues muy alto. ¿Ves el ajusco? El ajusco está a tantos kilómetros de aquí. Entonces, si yo no lo logro ver, voy a reportar que... O sea, yo ya sé que la visibilidad es menor a... Ponle tú, este, 50 kilómetros. ¿Ves este edificio de la biblioteca de Ciudad Universitaria? Este está a tres kilómetros, digamos. Entonces, si logro ver ese edificio, pero no más allá, voy a reportar que la visibilidad está a tres kilómetros de distancia. O sea, esos reportes se tienen que dar cada seis horas sí o sí. Entonces, pues es como de... O sea, no sé, incluso ahorita en la pandemia, pues sí. O sea, obviamente yo creo que esos son de los trabajos, pues así como esenciales, ¿no? Los modelos. Los modelos climáticos es básicamente representar en ecuaciones matemáticas en un programa de computadora cuáles son las leyes de la física, la química que rige a la atmósfera y saber, pues también, qué escenarios quieres probar. O sea, aquí la parte de escenarios es muy, muy importante. O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la humanidad sigue emitiendo gases de efecto invernadero a todo lo que da durante los siguientes 100 años? Entonces, puedes tener una visión de cómo se comportaría la atmósfera, una proyección. O sea, recuerden, también aquí es cosa de escalas. Aquí podemos proyectar cómo se comportaría, más nunca pronosticar, porque nunca se puede pronosticar cómo va a ser el comportamiento de la atmósfera a 100 años porque la atmósfera es un sistema caótico. Es decir, que pequeñísimas variaciones en saber lo que está pasando ahorita. Si fallas en medir eso por algunos décimas de grado, en unos años eso se va a convertir en un error enorme. Y entonces, básicamente, por eso no puedes pronosticar. Entonces, pues llámenlo proyección, es un ¿qué pasaría si? Pues, ¿qué pasaría? Pues proyectamos esto. Ahora sí, los pronósticos sí se pueden dar en pronósticos del tiempo atmosférico, de lo que va a suceder en unas horas o incluso de algunos días, porque ya las acciones, en primera, las acciones sociales no tendrán un impacto tan directo o no serán tan esenciales en lo que va a suceder en la atmósfera en las siguientes horas. Y además de que, bueno, pues a esos pronósticos sí se les puede medir un error que tiene que ver con cuál es el error actual de mediciones. Y por eso, pues cuando ves el pronóstico de la lluvia hay ciertas probabilidades. Y bueno, a eso sí se le puede llamar pronósticos. Y la última distinción que voy a hacer en esto de estudiar ciencias atmosféricas o de qué hace un científico atmosférico es cuál es el fin, cuál es la finalidad de estar estudiando la atmósfera. Pues aquí decidí separarla en dos, en dos, digamos, finalidades, ¿no? Una es el entendimiento de cosas nuevas, la investigación, y otra es la contribución a la sociedad. Si bien lo que hacen la mayoría de los investigadores de ciencias atmosféricas, personas que están en universidades, en instituciones de investigación, profesores, es entender cosas nuevas, empujar la frontera del conocimiento atmosférico, pues también hay otro grupo de personas que se dedica más bien a utilizar ese conocimiento atmosférico para aportar de una a otra manera a tener una sociedad, pues, más conectada, menos vulnerable a los procesos que suceden en la atmósfera. O sea, por ejemplo, está el Servicio Meteorológico Nacional, el cual, pues, puede alertar de huracanes, puede alertar de condiciones de sequía que podrían ocasionar incendios, y pues es también bastante chido que haya gente preparada que esté dando eso, dando ese tipo de pronósticos, que pueden ayudar, ¿no? También, o sea, incluso hay pronósticos especializados para la agricultura, por ejemplo. O sea, imagínate que, te digo que se viene aquí en el corto plazo, a unos pocos meses, una sequía. Tal vez no plantarías exactamente el tipo de granos que plantarías si te digo que se viene una temporada muy buena de lluvias. Entonces, esto es bastante importante porque, bueno, pues, podemos generar esta, pues, mejorar, ¿no? La manera en que estamos produciendo y la manera en la que, pues, también agricultores hacen sus decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso yo creo que sería todo. Yo creo que hasta aquí lo dejo. Y sobre todo, sea lo que sea que estudien, yo les recomiendo que, pues, pues que no lo limiten, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en un inicio era así como de que la verdad sí me gusta estudiar ciencias atmosféricas, pero pues ahora que lo veo, ahora que entiendo todo esto de la física atmosférica, de las leyes que rigen a la atmósfera, es como de que, oye, realmente debí haber estudiado física, yo creo. O sea, para realmente entender más a profundidad la física y de ahí aplicarla a la atmósfera. Entonces, yo me acuerdo que los primeros semestres era como de cuando ya elegí estudiar ciencias atmosféricas, era así como de oigan, o habré cometido un error, debí haber estudiado física y después dedicarme a la atmósfera. Pero luego, afortunadamente, pues, también ya me di cuenta de la parte que tiene que aportar o de la parte que aporta estudiar la atmósfera desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de la geografía, desde el punto de vista de ciencias de la Tierra, que tienes una, pues, una visión un poco más amplia de cómo se dan interacciones, pues, con la sociedad, con otros cuerpos, como cuerpos de agua, cuerpos de vegetación, por ejemplo, como les contaba. Y, pues, tienes esta, este otro tipo de visión que es bastante importante y que resulta, pues, interesantísima a la hora de plantearse un problema y de pensar en soluciones. Así que, bueno, sea lo que sea que estudies, tienes un lugar en la atmósfera y, pues, recuerda, estamos aquí hasta el fondo de, pues, de este fluido, ¿no? De esta alberca que no logramos ver pero que está encima de nuestras cabezas que se llama atmósfera. Y esto fue todo por Crónicas del Capitán. Yo soy Bernie Bastien, su Capitán Planeta. Y si tú quieres que toquemos algún tema en específico aquí en Crónicas del Capitán, pues, déjanoslo saber en los comentarios, ¿no? También si crees que este video le serviría a alguien para decidirse si estudiar Ciencias Atmosféricas o no, pues, también, pásaselo, pásaselo a tus profes, pásaselo a tu abuelita, pásaselo a todo el mundo y gracias a nuestros Patreons, gente chidísima que son coproductores de este canal llamado Planeteando, de este proyecto, de este sueño. Ellos son de el equipo agua, el equipo fuego, el equipo vida, el equipo roca y el equipo, pues, aire. ¿Por qué? ¿Por qué no? Nos vemos en la siguiente y, bueno, si tú eres científico atmosférico o científica atmosférica, pues, deja tus comentarios. ¿Qué haces? Cuéntanos, cuéntanos más. Nos vemos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que haces? Gracias.